Y ya pasaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero ayer nos encontramos con una denuncia, por así decirlo, de Felipe Solá, candidato a gobernador de Buenos Aires, por una, recordemos que es una nueva alternativa, el Frente que conforma Sergio Massa, el Frente Renovador y De La Sota. Bueno, ¿qué dice? Que podría haber sido perjudicado con 192.000 votos en el escrutinio provisorio de las primarias. Por lo tanto, si se le suma a lo obtenido el domingo 9 de agosto, más estos 192.000 votos, estaría superando en votación Aníbal Fernández, que es el que quedó electo como el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria. Bueno, ayer Aníbal Fernández fue consultado sobre este tema y dijo que esa denuncia es poco seria.